Si quieres que tu nombre aparezca en todos nuestros videos o simplemente deseas aportar para que podamos continuar trayéndote más informaciones cada día, solo tienes que hacerte miembro de nuestro canal presionando aquí debajo, en el botón azul para miembros exclusivos y seleccionar una de nuestras categorías para que disfrutes de todo lo que tenemos para ti. Ahora sí, pasemos a la noticia. ¡Suscríbete al canal! En un segmento llamado Desenmascarando Bocinas, ahora ha vuelto a ser denunciado en la misma plataforma como la Bocina del Cambio, ya que según documentos oficiales, ha sido beneficiado por el gobierno del PRM entre septiembre del año 2020 y enero de este año, con $6.637.600 por venta de publicidad al gobierno del cambio. El Ministerio de Industria y Comercio, según sus relaciones de cuentas por pagar, le ha comprado a la empresa ACD Media de Dani Alcántara $94.000 mensuales durante septiembre, octubre y diciembre del 2020, y el Ministerio de Interior y Policía habría favorecido en el mes de noviembre a la empresa Grupo Enjoy de Dani Alcántara, con un contrato de $974.400, sin incluir los impuestos por la elaboración de un comercial de 30 segundos para televisión y otro de 30 segundos para radio, mientras que en el mes de diciembre la misma institución le pagó a Grupo Enjoy la suma de $1.180.000 para la difusión de una campaña publicitaria de prevención de fuegos artificiales. El Ministerio de Salud Pública en enero del 2021 habría contratado por tres meses a dos empresas de Dani Alcántara por un monto de $4.200.000 para promoción y prevención en salud a través de la empresa Market TV. Daniel Alcántara recibirá $600.000 mensuales, mientras que a través de la empresa Grupo Enjoy recibirá $800.000 mensuales. Y si por si esto fuera poco, un hijo del fenecido César Prieto, quien fue superintendente de electricidad y director del Plan Social de la Presidencia durante los gobiernos de Danilo Medina, cobra un total de $5.200.000, equivalente a $301.000.000 mensuales, si lo calculamos a una tasa de 58 por 1 en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El señor César Elías Prieto Abinader, hijo también de la diputada Sandra Abinader, figura como ministro consejero en la Embajada Dominicana en Chile, en la nómina de enero de 2021, publicada en la página de transparencia del Miret, el paquete salarial que cobra mensualmente del Estado, consiste en $2.000 de salario, $2.000 de viáticos y $1.200 de alojamiento. Según denuncias, el asalariado del gobierno no cumple con su función, y se suma la larga lista de botellas de familiares de PLDistas que vienen siendo denunciadas por este medio. Por alguna razón, el gobierno de Luis Abinader mantiene las botellas de los hijos y familiares de dirigentes del PLD, mientras las bases de su propio partido reclaman empleos, y la sociedad reclama que se acabe el robo, pero la pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Hasta cuándo aguantaremos que los hijos de los políticos vivan como millonarios con los impuestos que pagamos, los cuales subirán cuando se aplique la reforma fiscal? ¿Que está a la vuelta de la esquina? Y por otro orden, Alicia Ortega presentó el deficiente proceso de licitación para la compra de laptop y notebook por parte del Ministerio de Educación, empresas que ni siquiera una página de internet tienen, sin un domicilio público y sin experiencia en la venta de equipos de tecnología. Se trata de una inversión de 10.200 millones de pesos repartidos entre 56 empresas y la misión del Ministerio de Educación estuvo centrada a dotar al Ministerio de Educación de 752.000 equipos tecnológicos que serán entregados a maestros y alumnos de los centros educativos del sector público. Y para culminar esta sección informativa, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, aseguró que los precios del arroz se mantendrán sin variación debido a que el país está en capacidad para abastecer los mercados locales y mantener estable el sector. El titular de la cartera agropecuaria dijo que pese a las alzas que experimentan los insumos internacionales utilizados en la elaboración y producción de alimentos, la población puede estar tranquila ya que la adecuada planificación y organización de la temporada de siembra de arroz 2020-2021 permitirá alcanzar una de las cosechas más productivas del rubro de los últimos tiempos. Para garantizar la seguridad alimentaria y precios competitivos en el mercado, el sector dispone de 1.200.000 tareas para cultivos, las cuales están produciendo 12 millones de quintales anuales, intervienen en la producción 30.000 productores, que proveen más de 800.000 empleos directos e indirectos, de acuerdo con el ministro. Al sostener un encuentro con los representantes de las principales entidades que reúnen a los productores y las factorías de arroz en la Estación Experimental de la Dirección de Arroz Bioarrós de Agricultura, Cruz manifestó que el alimento principal de la canasta básica de los dominicanos está seguro, ya que los acuerdos que el gobierno ha alcanzado con esos sectores garantizan la estabilidad en los precios del producto. Entiendo lo que ustedes representan para el país. Producen un arroz de primera, de los mejores del mundo, y esto es parte de la seguridad alimentaria de la que hablo. Así lo indicó el incumbente frente a los representantes de la Federación Nacional de Productores de Arroz, FENARROZ, de la Asociación Dominicana de Factorías, Asociación de Productores del Noroeste, Federación de Productores de Arroz de la Reforma Agraria, entre otras entidades. Añadió que su principal objetivo es que todos los dominicanos tengan seguridad alimentaria y que las cosechas se logren con eficiencia, variedades y buen rendimiento. Estamos trabajando con todos los sectores productivos del país, principalmente quienes están en los ocho bienes sensitivos en el consumo, y reconozco los esfuerzos y sacrificios que ustedes hacen para mantener la estabilidad en los precios del arroz, expresó el ministro. El ministro Cruz, en compañía del jefe del Gabinete de Agricultura, Freddy Fernández, el director de Bioarrós, Cristino Durán, y diferentes técnicos del sector, acordó con los productores convocar la Comisión Nacional de Arroz, CONA, para fijar el precio del alimento. Agradeció los esfuerzos y sacrificios que hacen los participantes en la cadena de producción para garantizar la calidad y los precios del arroz, a pesar de que se trata de un producto que tiene un alto componente externo. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario, y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.